Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez Como ustedes, como siempre Para traerles las informaciones Las noticias Picantes Tanto a nivel local como internacional Invito a todos A que se suscriban, activen Activen la campana De notificaciones Comenta Desde donde nos sigues Y dale a me gusta Y comparte el contenido para que nos ayudes Con el huasacaqueo De este canal, señores, para que este canal Pueda seguir expandiéndose Miren Muchas Hay como poca cosa Realmente A tratar El día de hoy Está como Como lenta la vainilla Pero Siempre hay, señores Hay un fuego Hay un fuego Entre buloba Entre buloba Una quemadita Una quemadita que le dio al api Típicos Kenzel Entre otros Vamos a hablarte de eso Que está pasando ahí Miren Resulta Que de hace Varias semanas Acá Kenzel Enfrenta a buloba Por el asunto De unas supuestas Composiciones Que él le habría Le había hecho A A buloba Dice buloba No Que él nunca me Crito Y se ha desatado Se ha desatado Básicamente una Caterva De situaciones Con motivo A eso Se ha llamado Sacaterva Luego de ahí Hubo como una Quemadita Todo pasa Luego de ahí Buloba Anunció un tema Que lleva por nombre El 23 Ya por nombre El 23 Y hay Básicamente Él agarra En ese tema En ese tema El Déjame estoy jugando El tema Aquí A ver A ver Aquí el 23 El 23 Está Jordan El tanguitá Lebron Jay En el banner De De la canción La canción Va bien Para estar corriendo Un rap Y él agarra ahí Y quema Vaya gente Que el foque Dice que él Creció Sin necesitar Al consciente Y a foque Por ahí María se va Entonces Cuando comienza Este lío A desenrollarse Es porque TV Dice lo siguiente Estaba loco Que te equivocara Vosea todo Buloba Mete Mete Cuarto Al último verso Que escribiste Fue Hágame el saludo Desde ese tiempo No escribe Fue tu compositor Por un año Te di todos los Punch De King James Solo eres Buen tacaño Oye Y tiene dos cositas Ahí te la doy Pero Tengo que tener Más saoco Que tú Por ley Cristo rellano De aquí salió Eso que le llaman Saoco Bro Bro Cuando tú quieras Lo hacemos El público De jurado Dime No se vale Llamar a Kensen Ni a Draco Porque no salió El profesor Remy Te le robaste La idea De ahí Comienza A tejerse De ahí Comienza A acomodarse Ya Ese enfrentamiento Porque Bulova dice Papá Dios Yo no quería Pero Tuve que Trancarme En el estudio Hacerle King James Parte 2 Perdóname Pero hoy Los meto A todos En una Lincuadora Refiriéndose A Ken Selatibicon Ahí le manda Fuego Al meloso Ahí le manda Fuego Al fecho Creo que También Él ahí Señores Déjame ver Yo te voy a buscar Aquí A quien Le mandó Fuego Ahí Porque Él repartió Él repartió Él repartió Todo ese Fuego Señores Miren Él le tira Ahí A Tibigón A Sequi A Ken Al fecho Al meloso A Braulio A todos Él le tira Ahí Entonces Si Porque Un ejemplo Venlo aquí Él lo pone ahí Reverencia Al rey Reverencia Al rey Reverencia Al rey Entonces Tabulo va ahí Sentado en el trono Sentado en el trono Y los hijos Más pequeños De él Los hijos De él Tibigón Los fechos Los quences Los braulios Los melosos Los equis Y demás Y hay dos Que no tienen nombre Hay dos que no tienen nombre Hay dos que no tienen nombre O sea Que no se les ve El nombre De la camiseta Que podrían ser A lo foque Y lápiz Consciente Podría ser A lo foque Y lápiz Consciente Pero en esa canción Vuelvo y digo Él le dio A todo el mundo Él le dio A todo el mundo Hubo una reacción De que Él se dice Me robaste El punchline Pero nada Está bueno El rap Es cuando Él dice Que Comparar una guerra De residentes Con el héroe Cha En esta ocasión Puloba dice Es comparar Una guerra De Sequi Con residentes Por ahí María se va Entonces Puloba Puloba le comenta Puloba le comenta Puloba te quiero mucho Hijo mío Recuerda nunca Modeler la mano Del primero Que te enseñó Del negocio Sabes que Cuando se trata De componer Y afincar El lapicero Yo soy la besta Pero Te sigo queriendo Solo que Perdiste una amistad Que podía durar 100 años Por un sonido De tres días Dios bendiga Tu camino Le comenta Puloba por decir Lo que hice Contigo Sin ningún Tipo De interés Por perdonarte Las 608 mil huevos Que pusiste Por nunca Llamarte Para cobrarte Nada Yo también Te quiero Y agradezco Mucho Pero Lo mucho Hasta Dios Lo ve Eres bueno Pero tú mismo Sabes cuál es el lapic Que ayuda Y que destruye Señores Yo creo que por eso Lapic siempre ha dicho A mí No me gusta que me escriba Que sigo que Y menos gente de aquí Porque de una vez lo dice Dice Puloba Te viste decir Hemos colaborado En par de coros Y canciones Pero cada vez Que hacíamos un Rabloba Siempre escribía sus versos Y rompía Que yo siempre Me quedaba sorprendido También debiste decir Yo Le he escrito A muchos urbanos Fulano 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 Pero no Preferiste quemarme A mí Que fui más Que un colaborador De tu carrera Un amigo Las buenas Y las malas ¿Y saben por qué? Porque Yo marco la diferencia Porque yo sé Quien Tú le has escrito Disco completo Y ras completo Hasta tiradera Y no usa esa alma Para defenderme ¿Sabes por qué? Yo soy un varón Lo que me ha mantenido En este negocio Tan sucio Dos cosas Palabra y seriedad Disculpa por el instinto Pero a veces Es bueno poner Los puntos claros ¿Cómo? Como te dije Dios te bendiga En tu camino Mi corazón No sabe Lo que significa Maldad Ni le desea El mal a nadie Place Ahí él Pone en celestín Él mismo Los reconoce Pero vuelvo y digo Señores En esta foto Que Vulova Sube Ahí Ahí podría Dejarse este dicho Porque hay seis personas Que tienen nombre Su camiseta El jersey Sentado en el trono No hay dos Más para un lado Ahí Que no se ve Que me imagino Que foque el ápiz Cuando él dice Yo crecí En este género Si la aprobación De foque Ni el consciente La canción La canción está muy buena La canción está muy buena Y Que te digo Miren Hay que poner Algo claro Falta la reacción De TV Gons Y la reacción De lápiz Hay que poner Algo claro Aquí Hay que poner Algo claro En los estudios Siempre hay gente Que pone un corito Una vainita Siempre se da Como esa catelva De situaciones Y Ya por eso No hay que decir Que yo le escribí A fulano Pero Por eso entiendo Por eso entiendo Mucho también La Eso de que mucha gente No quiere Prefiere escribir Ellos sus canciones Por este tipo De situación Que pasan Por este tipo De cosas Donde Muchas veces Se adjudican O lo tiran Para larte Yo le he escrito A fulano Yo le he escrito A pernicejo Yo le he escrito A sotanejo Mira hay un ejemplo Donde salió TV guns Donde salió TV guns Pero Ellos le han escrito Un ejemplo A gente dura A artistas duros Internacionales Por que no dicen Eso ellos Por que no lo dicen Es lo que te digo Es la forma de manejarse Si vamos a suponer Supongamos que si Que el le escribió A Buloba Buloba lo que le debió Ponerlo firmó Un contrato De confidencialidad Usted no puede decir eso Si lo dice eso Problema con Usted Y ya Pero Es lo que te digo La forma de manejarse Dice mucho Entonces Oiga lo que pone Lápiz Oiga lo que pone Lápiz La olla Es enemigo Del arte Tengan su dinero Para que no tengan Que relacionarse Con panchos Y tu dirás Pero eso no Pinta Buloba Claro que Pinta Buloba La olla Es el enemigo Del arte Tengan su dinero Para que no tengan Que relacionarse Con panchos Buloba se relacionaba Con Ken Se relacionaba Con TV Go Se relacionaba Con todo Con todos Esos muchachos Y vean Y vean como Se lo saquen En cara Como ellos Se lo están Sacando En cara Donde dicen Y alegan Que supuestamente Le escribieron Con Abuloba Ve lo que le digo Entonces La olla Es el enemigo Del arte Tenga su cuarto Y su arena Para que no tengan Que relacionarse Con nadie Ni nada Deja mucho Que decir Porque Abuloba Se jasta En decir Que el es Millonario Que tiene Que se yo Cuanto Certificado Financiero Que esto Que lo otro Entre otras Cosas Pero señores Está sabroso Esto Está sabroso La reacción De Tibi Gong Vamos a ver Lo que dice Tibi Vamos a ver Lo que dice Tibi Vamos a escuchar Tibi Gong Vamos a escuchar A Tibi Gong Es loco Que te tengo Manito Ya le cambiaste El nombre Al tema Ya no se va a llamar El King Gen Verdad Porque que tú No eres el King Gen Tú sabes Que a ti Te escribimos Nosotros Un par de gente Por ahí Yo me voy a Reservar el nombre No hagas Que la verdad Salga pa la luz De verdad No hagas Que la verdad Salga pa la luz Oíste Abusador Sacate el profesor Del video El creador Del código Tú eres demagogo Buloba Así nadie te copea Porque es que tú No la corres Tú no eres leyenda Manito Para llamarte El de King Gen El verdadero King Gen Soy yo Mamá huevo Tira que te voy a romper En dos Señores Miren a Tibi Gong Ahí Una reacción Agresiva Una reacción Picantísima En ese sentido Y se pone bueno Esto El movimiento Se pone sabroso Hay que ver Hay que ver En qué va a quedar Esto Cómo va a parar Esto Pero sí Y la gran incógnita La gran incógnita Ah pero espérate Que el fecho Reaccionó Dice ahí Te mencioné Un comentario Con el fecho No va a nada Es un varón Más te vale Buloba Respeto No Cariño de respeto Le dio ahí Con el fecho No va a nada Con el fecho No va a nada Él pone ahí Bueno Aclaro ahí Que el fecho No va a nada Señores Bueno Por lo menos Comenta Ahí debajo Bye Bye No No